hola amigos cómo están les saluda jorge acá desde lima perú quería hacer este pequeño vídeo para mostrarles una comparación de los álbumes de sansella de panini españa que salió en el 2006 que es impreso en italia y bueno el de sansella de brasil lo que ha salido el año pasado que también es de panini lo interesante de esto es que son casi casi iguales copias exactas bueno la portada si varía bastante no prefiero más el de brasil se ve más bonito pero luego de eso pues ya está el interior vamos a ver sobre algunas páginas para para que sea algo más corto el vídeo pero es casi igual no el de este de aquí lo tengo así completo el de brasil todavía no pegó las figuras pero ahí vemos athena atenea y athena no lo curioso es que que es este ahí está sella es casi lo mismo no bueno esto está en portugués obviamente y esto está en español este es shiryu y acá está shiryu también luego ya la parte pues final pues esta sella no español todo y acá no viene nada no viene nada viene como una zona tipo explosión de cosmología pero en el de brasil si le han puesto esto de aquí no que es publicidad información del álbum y otras cosas bien quería enseñarles sólo eso si tiene oportunidad de adquirir el álbum de sansella de españa lo puede encontrar quizá en ebay de españa este a lo vale la pena porque está o sea está totalmente en español no este y también bueno si tiene oportunidad es más fácil creo que ir ahorita del álbum de sansella de brasil también lo pueden hacer yo soy youtube amigos cuídense mucho chau 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 Gracias.